yo siempre hablo de tres artistas del grupo que han sido digamos como yo creería que mi mayor influencia dentro de la música a mí me gusta cantar de todo, no tengo preferencia por ningún género y el día que quiera sacar una salsa, hago una salsa, el día que quiera sacar esto, hago esto, bueno, en fin a mí digamos mi referencia siempre Mar Anthony, obviamente Herencia de Timbiquí Chocitá, son como mi referencia a la hora de hacer música y digamos como que grupo de artistas que han influido mucho en lo que yo estoy haciendo hoy, porque si tú escuchas por ejemplo en la nota, tiene marimba por debajo tiene marimba y pues tiene lo que es lo comercial que es lo que está haciendo Chocitá o la marimba que me caracteriza por por ese esa referencia de Herencia de Timbiquí y mi voz que por momentos suena un poquito como como fuerte y es porque escucho mucho Mar Anthony y canto mucho las canciones de Mar Anthony Sí, tengo una relación muy chévere con 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 los de Herencia de Timbiquí desde que los videos volvieron viral ellos una vez me invitaron a a una presentación en Medellín pero o sea fue una presentación algo privada pero estuvimos compartiendo siempre que voy para Cali me pongo en contacto con Willy con varios de los de los muchachos de Herencia de Timbiquí también me hablo mucho con con Goyo de Chocitán y a Mar Anthony pues ahí yo le he tirado por el Instagram y un día reposeó una historia mía también en sus redes gracias